Juego de nuevo, gratis en Steam, la demo ¿Qué opciones que tiene? Video, venga, ahí, a buscar, vámonos, pa 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 Volumen de la música, bien, sonido bien Si no se queda así Iniciamos, juego nuevo Con James, el Garritas, San Garra Empezamos con la daga de hierro El anillo de agresión Y la armadura de cuero Al iniciar la batalla, aumenta tu poder en uno Esto, ostiasco, Pedrín Hay que quitarle un poquito de volumen, eh Un poquito, eh Porque a mí me revienta la cabeza, eh El juego este va de... De, no lo sé, es la primera vez que juego Y voy a bajarle la voz Yo a mí mismo Vale, va de que tenemos que... Que ir a matar cosas Tenemos este mazo que nos han dado, vale Estas cartas Es como el del Crawler Pero en vez de ir con una garrita Yo elijo lo que voy a hacer El mono de hierro Me cura 4 puntos de estamina Bajo más aún Bajo más aún A ver Así ahora lo mejor El mono de hierro Me cura 4 de estamina Y bloquea 5 de daño Beber ponción instantánea Y desterrar Desterrar es que solamente lo puedo usar una vez Me cura 1 de daño Y me cura 4 de estamina Rozar Instantánea Haz 4 puntos de daño Robo una carta Esta es buena Rodar Levar el próximo ataque Hoy periodo Me daño 9 puntos de daño A todos los enemigos A 5 puntos de daño A todos los enemigos Vale Este... 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 Es nuestro mazo Y ahora empieza El combate ¿Estás bien? Estoy débil No hay tiempo James Lo sé El vizir ha preparado Algunos monigotes de práctica Y tu equipo Vale Ahora hacemos el tutorial Y James Nosotros estamos arrepentidos No es mi tarea El perdonar a tus ciudades Mi señor Como el rey ha dicho No hay tiempo Como vuestro cuerpo Está débil Hemos preparado Un pequeño ejercicio De práctica Vale Vamos a hacer el tutorial Porque Obviamente No tenemos ni idea De como va la wea Aquí Adversidad inminente Vale Arrastra tus cartas Desde tu mano Hasta el contenedor De cartas Cada enemigo Tiene dos contenedores Este contiene la carta Que el enemigo Usa contra ti Este contiene la carta Que os voy a ir Contra tu enemigo Vale Vamos a poner esto Aquí Por ejemplo Que no moleste Que no moleste demasiado Lo pongo aquí en medio Así Vale Creo que así Podemos darle Este tío tiene Cinco de daño Vamos a intentar Por ejemplo Con esto Hago instantánea Cuatro puntos de daño Y robo una carta Pues Quiero hacer esto Vale Y he agachado Energía Ahora puedo hacer Otra cosa más Pues esto Y finalizo el turno La instantánea No se queda aquí La instantánea Como que la uso Y ya está Vale Perfecto Ponemos lo mismo Con múltiples enemigos Procedamos Adversidad Inminente Vale Estos Me van a pegar De uno Y de uno Mira yo tengo Las cartas cuestan Estamina Para ser usadas El costo de estamina Está en la punta superior De la derecha O sea Esto me cuesta Tres Y tengo siete Los contenedores vacíos De cartas Restauran Estamina Al final del turno O sea Que si yo Termino el turno Sin gastar Por ejemplo Yo hago así Y finalizo el turno Perfecto James El rey quiere participar Del precalentamiento De acuerdo Pelearé sin miramientos De esta forma Veremos donde están Tus límites Vale Vamos a hacer El combate ahora Un poco más complicado A este Bueno Cabrón Este me va a matar Me va a pegar Por dieciséis Vale Pues vamos a Dañar a todos Bueno Voy a hacer esto Y vale El próximo ataque Lo puedo hacer O me lo puedo guardar Hago nueve de daño Y ahora con esto Me curo nueve de estamina Y bloqueo cinco de daño Ah claro Pero ya hay una O sea que esta Esta ya Esta ya no la puedo quitar ¿No? Vale Pues entonces finalizamos Me quita dieciséis Se va asqueroso Ahora se va a defender De seis O sea que Voy a intentar Meterle todos los daños Posibles ahora Vamos a hacer esto Que son cinco puntos De daño A todos los enemigos Por tres turnos Pues se lo meto ahí Vale Esto se va a quedar ahí Haciendo daño ¿Esto qué va a hacer? Esto no lo sé Pero podemos Estaquearle más Más daño De ese pasivo Santana Bueno no No porque Me he quedado Sin puntillo Le puedo curar Cuatro puntos De esta mina Y puedo meterle Otra ventisca Y finalizamos Se cura cuatro La última carta Hace cuatro De lo que sea Porque no me he enterado Porque no ha ido Muy rápido Pero me va a hacer El 16 Vale Ahora es cuando voy a usar El dorrar El dorrar El rodar O esto Me curo cuatro de esta mina Y bloco cinco de daño Hago esto Porque quiero Quiero ganar esta mina Aunque Aunque me haga un poco de daño Pero quiero ir ahora A full Le voy quitando daño De forma pasiva Con las ventisca Le voy quitando daño Voy a hacer siete Le voy a hacer Otra ventisca Con las ventisca Me lo bajo Se va a defender Se va a defender Se va a defender Se va a defender Ahora un putiazo Se va a meter Un putiazo Ahora Y pasamos Si cura cuatro Y bloquea seis No pasa nada Vale Ahora me va a hacer Una buena hostia Me va a dar el próximo ataque Completamente O me curo cuatro Y bloqueo cinco Es que Me va a hacer 16 Me va a hacer 16 Claro Es que esto lo que hace Me curo cuatro de esta mina Y ya está Un poco Le hago este Y justo ruedo Y finalizamos Vale He esquivado el ataque Ahora debería de ponerme esto Para curarme Y coger esta mina Que no tengo Ahora pegamos Y voy a meter Claro Es que estos son Estos son al final 15 del año Y esto es nueve Pero estos son 5, 5, 5 Y ahora que nos está Defendiendo Por lo menos Le podemos meter mejor La hostia gorda Lo hace el 16 Y mete una puñala Otra puñala Otra puñala Otra puñala Otra puñala Y otra puñala Y lo mato Puf Todo puñaladas Me ha salido Pues nada Pues nada Picha Puta madre Le he reventado Aun así He de derrotarme En su estado actual Al proceso de Proceder El divisir Te ha dejado Tu equipo básico Estamos en lo profundo De las criptas reales Llenas de corredores Y callescones Sin salida Yo no puedo Compearte Mientras me más me alejo De mi tumba Más débil me siento 9 y tenga anillo De rey Hemos desbloqueado Objetos sin salida Recibidos Vale Y como me los quito Másqueroso Mazo sorteado El puñaladita Si, si Me han salido Todo puñaladas Por algún motivo Supongo que Como ya tiene Todas las cartas En la mano Nada más que Me podía robar La misma Ataque furtivo Haz 10 puntos De daño El ataque furtivo Si tengo sigilo Me duplica Todos los efectos De esa carta Y gana instantánea O sea Si emitir o sigilo Esto es instantáneo Lo que hace Unce de daño Daña 10 de daño A todos los enemigos Gana sigilo Vale Esto es de sigilo Y pegar de hostias Descartas tu mano Por cada carta descartada Ya hay una carta Botinga tu mano Avaricioso Destelar Roba dos cartas Oté 25 almas Páridas Ostias Aquí hay cosas Que no sabemos Lo que son Este anillito Nos da 5 de defensa 5 de plumita 5 de vida Y uno de De botita Ah pero podemos Llevar los dos Recalentamiento Aguenta tu poder En uno Y por eso Vamos bien O sea que yo creo Que vamos así Estamos bien Uno de aquí Uno de aquí Nos faltan botas Escudo Vale Pues Al mapa Vale Aquí tenemos que elegir Esto es una hoguera Pozo de almas Encanta almas Vamos a irnos por aquí Vale A ver Este va a hacer algo Que no sabemos Este se va a curar O sea se va a poner escudo Y este me va a pegar Puedo ganar sigilo Te vuelves invulnerable Vale Voy a ponerme invisible Invisible Ahora soy invulnerable Ahora en teoría No me pueden pegar Finalizo el turno Se bloquea Prepara un gran ataque Hijo de puta Vale Hay que matar a este 78 Tu no vas a salir Vivo de aquí Crack Daña 11 A todos Este está muerto Este voy a hacer 11 Pero como es furtivo Y este invisible Le voy a hacer 22 O sea que le quedan 6 Le quedan 6 Con esto y esto Lo mato No lo he matado No lo he matado ¿Por qué no lo he matado? No lo sé Ahí no sé Por qué no lo he matado La verdad 11 a todos Bueno 11 a todos Este me quita 6 Bueno Me lo tanqueo un poquito Tengo algo para curarme un poquillo Cúrate un punto de daño Y cúrate 4 puntos de estamina Voy a hacer esto Porque quiero ganar cartas de botín Que no sé lo que son Toma oro Otén 25 Almas pálidas Vale Alma pálida Esto es dinerillo Vaya Ahora este Lo que va a hacer es Defenderse solamente ¿No? Así que Con uno que me quede Me pega 6 Hostias Por uno Bloqueo 11 Vale Bloqueo 11 Ahora le pego 12 puntos de daño Mira Puedo incluso Tirarme primero Claro Es que Una vez que lo pongo Ya no la puedo quitar O sea Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Como pongo las cosas Vale Primero pone el bloqueo Antes de que yo le pegue Entiendo Antes de que el pegue Se pone bloqueo A ver He ganado 767 almas pálidas Una carta Y progreso de poder ¿Qué carta? Autojugable O sea Se juega Al robarla Daña 6 puntos de daño A todos los enemigos Y dice a todos los enemigos Por un turno Hostia Esto es muy bueno ¿No? Instantánea De estelar Me dice a todos los enemigos Por dos turnos Maldito Recibe Otro daño extra Voy a ponerme El activar trampa Creo que es buenísimo Tengo un montón de almas Que he ganado ahí La verdad Cosas como son Soy muy bueno Y creo que vamos a ir aquí ¿No? Porque lo de encantas almas Tiene pinta de que De que vale para el alma Que estamos pillando Vale El super saiyan este A ver Gano sigilo Y esto que van a hacer Claro es que Todos estos me van a pegar Así que voy a ganar sigilo Y me voy a quedar Y me voy a quedar ahí Parado creo Estoy sigiloso No me hacen nada Ahora Lo solo es que me toque La de hacer daño A todo el mundo Mierda Sigilo Y me cuesta 6 11 de daño A todos Claro Pero es que No estoy sigiloso Puedo ponerme Sigiloso Y luego ataque Fultivo Y le hago 22 a todos O puedo bloquear Todo el daño También Puedo O hacerle 22 a todos Y este lo mato Voy a hacer eso Tío Gano sigilo Eh Solamente le Hostias Tío No lo sabía Claro que es instantáneo El instantáneo Se hace directamente Pues me pongo bloqueo Pero claro Ya Ya he perdido El sigilo Ya he perdido El sigilo Tengo que darme cuenta De esas cosas 11 a todos Golpe relámpago A ver Ahora sí ¿No? No, no, no Tengo que hacer esto 100% primero Tengo algo primero Para curarme O algo Intentar Me curo Uno de daño Y cuatro de estamina Vale Uso esto Esto Y ahora esto Vale, vale, vale Almas Una carta Combo Al jugar una carta De combo Commente Tu computación De combo Las cartas combo Tienen efectos Esta Al llegar A cierto valor De combo El valor combo Vuelve a hacer Al comienzo De tu turno Escobe una carta Aleatoria Y agregala Tu mano Y combo Dos Crea dos shurikens Creo que no quiero Mil cortes Esto puede estar bien Esto ha pegado Buenas hostias Redención Si fueras a descartar Esta carta Juegala Si el mazo No está vacío Roba tres cartas Descarta una carta Al azar Si el mazo No está vacío Roba tres cartas Piarme mil cortes Vamos a irnos A encantar Almas Porque creo que aquí Con el dinero Que tenemos A ver Encantar Crea cartas Raras Y me cuesta Mil Sacar una carta Del mazo Crear una carta Épica Claro Esto y esto No podemos Pero podemos Crear una carta Rara A ver Crea tres shurikens Ataque furtivo De esterar Haz 13 puntos de daño O test 25 De almas pálidas No es mala Por uno Redención Haz 20 puntos de daño Descarta una carta Al azar Cogerme esta Voy a cogerme esa Porque como tengo La otra Y aquí puedo ir A herrero de almas O a desconocido Vamos a ir a herrero de almas Vamos a ver Todo lo que nos da el juego Tienda Botitas Claro Esto ya me pide Me pide cositas Bendición menor de bloqueo Una vez por batalla Dice que desde una batalla Bloquea 12 puntos de daño Ojo Capucha de cuero Asociación de daño 4 Asociación de HP 1 Eso es bueno Puedo venderle también Mierdas A ver Vete para atrás Y de mejorar Puedo mejorar La daga Este equipamiento Mejora las cartas rojas Lo que me gusta es que Karen Mejoran este bonus El anillo de agresión Este no se puede mejorar Este tampoco Este tampoco Este si Lo mejoro Y ahora Todas las cartas rojas Tienen atributos mejorados Y me puedo comprar De aquí Esto Que no tengo nada Ahí En el casco Me lo puedo poner ahora Equipamiento Casquete Me equipo esto Ahora tenemos 4 más De Absorción de daño Y uno más de vida Visualmente Está muy guapo Tío Visualmente Mola un huevo Y podemos mejorarnos Esto que vamos a comprar No Y esto tampoco Me lo cuesta más Vamos al mapa Vamos a ir aquí A ver Este tío Me va a hacer 24 de daño El cabrón 24 de daño Puedo hacer Mira con esto Hago 3 shurikens Y luego con el mutilar Porque El combo que yo quería hacer Era este Creaba Los shurikens Los usaba Y luego esto Hace 10 puntos de daño Y mejora en 5 Porque la carta jugada En este turno O sea que la cosa es Hacer esto Y shurikens Y es de combo Y si es furtivo Mejor Lo que pasa es que No tengo furtivo ahora La cosa es Hago 8 8 Este en teoría Mato a este 8 Le hago 12 a todos Ay no Coño Eso no quería hacer Me caga con Jesucristo Ya me he equivocado No pasa nada Le hago 1 a este Claro es que Es de ataque furtivo También Así lo hago En teoría Lo hago todo Venga tío Yo dentro De un ratete Bueno Aún me queda Una horita Así Vale He pegado Lo que no sé Es en qué orden Se hacen las cosas Eso es Lo que estoy fallando Yo ahora mismo Que no sé En qué orden Se están haciendo Vale Hago esto Robo 2 cartas Yo tengo 25 almas Ahora no puedo Esto sí Con un poquito Y hago esto Quiero robar almas Quiero tener Dinería Vale Ah mira Pues está muerto Me salió La trampita Almas Una carta Otra trampa Combo Vamos a ir por combo ¿No? Por los shurikens Que tenemos ahí Por aquí Un sacerdote Ofrece curarte A cambio De un pequeño pago Por 200 almas Me cura entero Vale 200 almas Se consiguen fácil En este juego Vale Ha sido trampita Perfecto Vale Tenemos los shurikens Vamos a ir por combo Vamos a ir por combo PEM 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 Ataque furtivo Bloquea 11 Ataque furtivo 12-12 Ahí Ahí Dirijo una carta, vale, porque la tengo que coger dos Sed de sangre, los efectos de la carta mejoran cada vez que haces daño Pues esto Uy, se convierte en Super Saiyajin, eh Vale, intenta nadie desterrar, me pillo esto y ahora me puedo Me va a hacer 12 Puedo ganar sigilo Y que le den por culo Y esto, sed de sangre Instantáneo, o sea, que se va a hacer del tirón y ataque furtivo por 2 A ver, si hago esto Me salgo de, claro Me salía del sigilo, pero bueno Lo he matado Maldice Combo Voy a enviarme esto de combo Que estoy haciendo combitos ahora Un esqueleto me rodea sin rumbo Te encuentra pero no ataca Escuchas un gemido, una voz Duele, puedes hablar Hablar es difícil, puedo regresarte allí Para eso debo destruir tu cuerpo No, quiero venganza Me hicieron cosas cuando vivía Lo lamento Chuparla Hostia, es la que me va a meter, cabrón ¿Me puedo poner sigiloso? Sí Es que me voy a meter una buena hostia A ver Si me pongo este, esto va a ganar instantáneo O puedo bloquearlo todo A ver Me pongo instantáneo Ahora esto se vuelve instantáneo O sea, me pongo sigiloso Esto es instantáneo Y se hace doble Y a ti te puedo meter Ah, si Seguro que estamos sigiloso Pues le meto esto Ahora puedo usar este Aunque este para qué No, no Este no No lo quiero usar Vale Shurikens Para tu casa Soy un ninja Nueva carta Pisa 4 Si juegas tantas cartas Como el valor de pisa En un turno juegas esta carta O sea, si juego 4 cartas Esto se juega Robo una carta Gana el costo de la carta Por 3 como bloqueo Voy a ponerme este Porque como estoy usando Shurikens y cosas Que son gratis A ver Una vez por batalla Recibir daño fatal Ignorar O sea, un revive Cuando se ocurre Ganar una armadura Al rescatar una carta Cúrate 5 puntos de daño Esto Eso Pozo de armas Aumento de nivel Ojo Ojo cabrón Vale Tus amas pálidas Te permiten añadir 2 puntos En fuerza La fuerza te permite Usar cierto equipamiento Mejora la bonificación De cartas rojas La inteligencia te permite Usar cierto equipamiento Y hechizos Mejora la bonificación De cartas azúes La constitución Aumenta la cantidad de daño Que puedes recibir Antes de morir O sea, la vida La resistencia Aumenta tu estamina Eso es bueno Y el dinamismo Aumenta la cantidad de peso Que puedes equipar Y la cantidad de cartas Que puedes tener en la mano Lo más bien Es subir un poquito En dinamismo Porque así puedo tener Más cositas en la mano Tamaño de mano 9 Y me puedo poner Un poquito En inteligencia No, en inteligencia No, en fuerza Para cartas rojas Ahí, en fuerza Muy guapo Esta mecánica De este juego Estas son las armas Guapas Vamos a ir A un enfrentamiento O sea Algo desconocido A ver si tenemos suerte Un par de hombres Sospechosos Rondan por la ruta Al verte te ofrecen Una caja Afirman que desconocen Sus contenidos Pero que valdrán 200 almas perdidas Que vienen por ella Te las pago La varita de hierro Bala de hierro A ver Escala La fuerza Pero Ah, requiero 3 de Inteligencia Entiendo que será No Porque pone ahí Un Sí, inteligencia Necesito 3 de inteligencia Para poder usar La bala de hierro Bueno Ahí la tengo A ver Puedo ganar sigilo De una Puedo ganar sigilo Creo Gano sigilo Utilizo Esto Le hago daño a todos Y me puedo cargar A uno Me voy a cargar Al mago este Hijo de Buda Y con dos Que me quedan Dos que me quedan No voy a hacer nada Me voy a comer este daño Y ya está Ah, si hay suerte Me curaré Y si no Pues nada Es lo que hay Vale Me curo un puntito Puedo empezar A ganar almas Si hago desterrar Son 4 y 3, 7 Esto y esto Le bloqueo algo Me salió esto Lo que pasa es que Aún no entiendo El orden de ataque Y de prioridad Que me está dando el juego Shurikens Sí Un shuriken lo quiero Un grupo de hombres Están acampando En la crita Al parecer Están usando este lugar Como base de operaciones Puedes ver gente atada Te miran con curiosidad Uno de ellos Se acerca Sonriendo Hola amigo ¿Necesitas algo? ¿Quiénes son estas personas? Resolveremos el problema del hambre Ya que el rey no hace nada Esta gente ha vendido Su libertad Cable de pan y agua Y no soy un cazador Esta gente ha vendido Su libertad legalmente Necesito recuperar Lo que he gastado Interlamentando A menos que quieras pagar Por ello Doscientas amas perdidas Los pago Los esclavos son liberados Y te agradecen Uno de ellos Te entrega una pieza De equipamiento Que logró esconder De tus rescatores Luego de irse el líder Demuestra tu oro A sus lacayos Los escucha burlándose Y vitoreando Como transformaron Veinte piezas de oro De comida En diez veces de su valor Pues ahora te mato Hijoputa Pum Trampita Estáis Con menos daño Que suerte habéis tenido Que suerte Mi mano entera Jejeje Nos vais a cagar ahora A uno le voy a meter Una hostia Que no va a caer otra Eso ya os aviso A ver Vamos a empezar Podemos matar Bueno Vamos a intentar matar A lo de atrás Bueno es que Es que a lo de atrás Con el putioso Que le voy a meter El final Creo que lo mato Treinta Treinta y cinco Cuarenta Cuarenta y cinco Este va para ti Y este me lo voy a guardar ahora Y ahora lo uso Que quería tener Esto Esto Es que siempre me equivoco Es que siempre me confundo Vale Me he comido demasiado daño Demasiado daño Demasiado daño Me he comido ya Instantáneo Este gran sigilo Para este Ya no tengo sigilo Y me falta uno Mierda Pues nada Me pongo eso Ahí he gestionado mal El maná He gestionado mal Las cositas Tengo que matarlo ya 12 a todos Vale Estos 12 a todos Luego aquí hacemos Un furtivo O puedo bloquear No Pues un furtivo Me he comido demasiado daño En este combate Quiero yo Creo yo O no Vaya Me he comido demasiado daño Sed de sangre Los efectos de la carta Mejoran cada vez que haces daño Toma una carta Chantáneo Hay tres cronoataques Chantáneo La carta es igual Chantáneo a 20 Claro Ay perdón Pero los cronoataques No sé lo que son Y suriquenes Pues suriquenes Y esta gente Me han dado Un anillito Un colgante de vida Me da 15 de vida Me puedo quitar A lo mejor Uno de daño Por 15 de vida No Yo creo que vamos así bien A ver Creo que vamos así bien Por ahora A ver Esta gente Van a hacer cosas raras Podemos ganar sigilo Pero para qué No nos vale para nada Ahora mismo el sigilo Uno por aquí Se supone que ya has jugado Una carta de combo Esta es combo 2 Vale Todo es armadura Avisa a todos los enemigos Eso está bien Cúrate cuatro puntos de estamina Aún se me calte Te hace cuatro puntos Extra de daño Tampoco está mal Pero Prefiero esta Prefiero esta ¿Dónde estás? Ah vale Que ya la he jugado No me he dado cuenta A ver Si me pongo ahora Con sigilo Voy a gastarme Todo Es que ni puedo Chaval Vale Esto hago 8 8 Y 12 Puedo matarme Al del medio A este de aquí Que es que Este no me va a hacer nada Ahora Ahora Pero luego Si Me bloqueo algo Vale Me parece que Tengo esa parte de gallines Ahora Quiero shurikens Por otro lado Creo que no me hace falta ¿No? Hacerme Aquí Me corto por aquí Ahora Puedo jugar Una carta más Y hago 5 más Hago 35 Bueno Me da igual Me ha hecho 12 de daño Me ha hecho 12 de daño Este hijo de vida ¿Eh? ¿Queréis con una carta aleatoria? No Añade Me lleno 3 al objetivo Mujer En 3 por cada carta jugada Bloquear Bloquear si te de puntos de daño No tío No quiero nada de aquí Quiero vida Quiero curarme Una mujer está llorando Al lado de una tumba Parece ser una parte Destinada A los ciudadanos de guerra Al pasar Ella te llama Me acerco Disculpe ¿Puedo ayudar a una viuda? Joder chaval Todo el mundo me va a pedir almas Compré la lápida Para mi marido Conseguí traerla con un carro Desde la capital Y arrastrarla Hasta aquí Con un carro Pero no puedo alzarla Y ponerle de forma adecuada Sobre la tumba ¿Puedo ayudarme? Tío Pues la pongo Bueno Se me da un pellizco Al dejar la lápida El muerto Los está observando Ahora mismo Siente su intención Cree que ella abandone el pueblo Ha ahorrado dinero Y lo escondió en un lugar cercano También te lo ha dado Escondido como una perra Y el fantasma me ataca El fantasma que es Jesus Christ 109 de daño Vamos a empezar a hacerle daño ya Vale A este tío no lo mato Pasa por Gritty 24 Hijo de puta Ponerme sigilo ahora No lo sabéis No lo sabéis También que me voy a poner el sigilo Y ahora Churiquenes Con sigilo Ahora con sigilo Si le hago un ataque Salgo del sigilo Y este tío ahora es ¿Qué me va a hacer? No se sabe No se sabe Cero puntos Claro Porque como es que si giro Se jode A ver Ahora hay que reventarlo otra vez Hay que meterle Unas tolinas Vale Combo ¿Tengo otra de combo? No tengo otra de combo Tiene que ser esta por huevos Segura 4 Y gana 5 de armadura Zap 1 Había cartas de Zap A tu mazo Igual al valor de Zap Que tenga esta carta Día de pago La próxima carta Tiene que hacer 8 puntos extra de daño En el primer turno Tiene que tener más pérdidas Esto está bien Esto está bien Esto está bien Bloquear 6 de daño Está muy bien Voy a hacer 15 A ver Shuriken No se te la comes Puedo ganar sigilo O bloquear Voy a hacer esto Lo puedo hacer Claro Es que si Por ejemplo Hago así Quito esta No Y miris Hijo de puta Hijo de puta Vale Destierro Y Churikens He ganado Cronoataques Desterrar Haz 4 puntos de daño Es instantáneo Y gratis Y a esto le meto Un putazo De 45 Debería de haber hecho Antes Más ataques Instantáneo Ah no No porque no tenía Se protege primero El perro Pero lo vato Prima hereje Procurada Vale Se ha ganado Hay cosas Redención Si fueras A descartar esta carta Hace 20 puntos de daño Esta es guay Me gusta 22 puntos de estamina Esta también me gusta mucho Esta también me gusta mucho Voy a ponerme esta Pum Cabrón Mapita Lo malo es que Vaya Justo Justo La verdad Merecido Pues churiquenes Vamos a tener Si me mato Al de atrás Son 5 Bueno Mato a 1 Pero claro Tengo combo Porque esto es combo ¿No? O no es combo A ver Te pones por encima Y me lo lees No quieres ahora ¿No? Ajor una carta de combo Me da dotación de combo La carta de combo Tiene efectos extra Al llegar a cierto valor Combo El valor combo Vuelve a 0 Al comienzo de tu turno O sea Esto tiene combo Me defendería Casi casi entero Bueno entero Porque me hace 18 Esto Bueno Ya te mato Bien Bien Voy a tener que hacer invisible Ahí Invisible Que saque invisible Es muy bueno Intentar matarlo Ahora con lo que tenemos Podremos Si Yo creo que si Tengo esto 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 Y pum Tenemos que hacer lo de Curarnos Si el mazo no está vacío Robo una carta Joder Nada De esto nada Cúrate por dios Aumenta nivel Pero no me cura Si me cura entero Vamos Dos puntitos Podéis por inteligencia Pero es que me gustaría Si cierro esto Se me va No Quiero ver Mi Mi mano Tengo cartas rojas Una Dos Y los shurikens Pero y estos Y cartas azules Tengo solamente Dos T2 ¿No? Esto es azule ¿Cómo va a subirnos Fuerza entonces? Un punto de fuerza Y otro de dinamismo Para ir aumentándonos El nivel de la mano Poco a poco Más fuerza Más fuerza Full fuerza Y el boss Puede que este sea El último boss O sea El primero y el último Puede que La demo se acabe aquí No lo sabemos Te vi caer Necesito pasar ¿Ves a salir de la cripta Sin entrar en nuestras vidas Como los extranjeros Del castillo Descuartizan Corrompen y matan La crueldad A menudo Crea más crueldad No puedo meterlo Puedo llevar al castillo Puedo meterlo Mi esposa está muerta Mi final feliz Ya no existe Pero creo que termine ¿Consumiré mi venganza Dejaré que ella Me consuma En 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 Ser eléctrico Enfrentas a un hombre Sin nada que perder Vamos a pelear Porque tú quieres La cuestión Me quiere meter Ya de Open Consumiré A ver Bloquearé 11 puntos Es lo que me queda Bloqueo Y espero Voy a esperar Estas cartas Por si me sale El de El de Mil cortes Ahora No ha salido No ha salido No No ha salido No Ese es combo Tengo algo de combo Por aquí Este Es que me va a hacer 20 de daño El perro Me gana 25 La armadura Asquerosa Ahora sales ¿No? Ahora sales ¿No? Perro Ahora ¿Ahora para qué Te quiero? Me ha salido Un mojón ¿Qué más que antes De 12 puntos Esta Puedo ganar Sigilo Voy a hacer combos Si hago combo 2 Tengo instantáneo De combo Ahora mismo Me hago invisible 20 de daño Me voy a comer Eso está claro Vale Voy a comer Un poquito menos Oye No va a haber suerte Sigilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que ya no puedo tener más cartas en la mano Vale Ahora viene mi turno De ataque ¿No? Se supone Es que no tengo nada Bloquearé la carta roja Sí Vale Combo Te lo he dado por ahí De combito ya antes Pero ya 21 puntos de daño Se me descarta una carta Hijo puta Se apuró un montón Va a hacer algo Que no sabemos lo que es Vamos a meterle Un ataque De Estos Sigue 2 de daño Y se cura 15 de esta mira Bueno Va a hacer otra cosa rara Le meto 14 de daño otra vez Preparando un gran ataque Vale Este turno lo tengo que matar Por huevos Bien Intentáneo Va a hacerle 17 de daño Como estos Como estos Sin pulso Está muerto Su fantasma Está aquí Vagando y observándote Sientes como se arrepiente De haber malgastado Su vida De forma tan descuidada En esta batalla Mejor seguir adelante Procedamos Uff Y evoluciona Míralo Hijo puta Pues estamos Dolete Los errores Se compensan Con valor No darás Un solo paso más Vaya hombre Vaya hombre Es el carámbito Se va a curar 50 el perro Es que eres asqueroso Ya me va a pegar La hostia No puedo hacer Ni invisible Ni nada No puedo hacer Nada La vida que hayas perdido Si no has perdido vida No te dañas nada 4x3 12 Vale Tengo aquí los mil cortes Se viene Se viene Se viene Se viene Facilito Facilito este video game La verdad Un alma radiante Una carta De carta No quiero nada Creo Zap 2 Cré Juega 3 cartas aleatorias Esto puede estar guay Voy a coger esto Que está muy bien Por 5 de maná Ahora que revive otra vez Venga crack Revive otra vez Es verdad No me jodas Impone justicia Ganas un gran poder Oh San juicio Aquí en la eterna Lo correcto Siempre tiene un precio Si lo ejecuto Gano un gran poder Si lo perdono Sufro una herida seria Que hacemos chavales Si yo hubiese hecho El creador de este juego Hubiese puesto aquí Un timer En plan Tienes como 10 segundos Para decidir En plan Ejecuto o perdono Ejecuto o perdono Si perdonamos A lo mejor Desbloqueamos algo Pero si ejecutamos Ganamos un gran poder Muerte El pueblo Ha hablado Consecuencia Instinto depredador Mejora el efecto De las cartas rojas En 2 Esto es muy bueno Porque tengo shurikens Me culo el 10% Del daño hecho Esto es muy bueno Porque hago daño Reduce en 5 Todo el daño recibido Esto es bueno Porque reduce el daño Reduce el costo De las cartas en 1 Pero el costo puede ser Menos a 1 Esto no El límite de peso Aumenta el efecto De todas las cartas Un 5% Hostias O más daño O curación Del daño hecho Es que hago mucho daño Me curo mucho Necesito curarme Porque estoy siempre ahí Estoy regulero La verdad Que acercas a su cuerpo Humea Los años de usar Magia de trueno Le han pasado factura A su salud Que hubiera estudiado Él era un buen hombre Un hombre de verdadero valor Sientes la vergüenza Y el arrepentimiento Que lo llevaba A un hombre de temprana No La verdad Que no No hay ningún arrepentimiento Su espíritu se desvanece Sientes como ganas poder Con los retazos De esfuerzos De la batalla Encontrar al daño Y descansar ¡Benedicto! Calábidos ejecutado Te vuelves más fuerte Ingredientes desbloqueados Corazón de trueno quemado Campamento Mapa Acto 2 Puedo encantar almas Hoy no salí En el herrero Encantar almas Encanta almas Eso que era No me acuerdo Encanta almas ¿Qué hacía ahí? En el herrero Compraba y mejoraba ¿Y en el encanta almas? En el encanta almas No me acuerdo Pero como aquí hay otro Lo miro luego Tienda ¿Qué me vendes tú? Adiós de audacia Fin de la noche Fin de la noche Menos 10 de daño Ah Menos 10 De bonificación De cartas rojas Pero más 100% De bonificación De cartas rojas No Poder menor una vez Por batalla Que hice una batalla La próxima carta Hace 5 puntos extra De daño en su primer turno No creo que de aquí No voy a caer en nada Pero voy a venderte Voy a venderte esto En este colgante de vida Y te voy a vender Esta bala de hierro Y quizás pueda Mejorarme Alguna cosa No No Mejoré esto un poquito No hace daño De cartas rojas Está bien Un poquito más Ya está Porque luego hay que Mejorarnos Luego Luego hay que Mejorarse Al personaje En sí Honguitos Estos honguitos Ya tienen mucha vida Y hacen ataque De que me matan Vaya Este que me matan Me hago invisible No puedo No puedo Apertura Suikens Me meto A ti ¡Eh! Joder Cabrón Vale Cartas robadas Me hizo todos Los enemigos Luego una carta No cuesta Estamina No puedo saber Que te iba a daño Ignóralo El super hongo 11 de daño Me hago invisible No quiero saber Nada de nadie 500 de daño El juego quiere Que yo aquí Me muera ¿Verdad? 100% Vaya No puedo hacer Nada para matar A esto No puedo hacer Nada Ha venido A por mí Vilmente Ha venido A por mí Vilmente Este videogame No No me ha pegado Ah Ahora Ahora me ha pegado Hijo de puta Eso estaba Escripteado Estaba destinado A morir ¿Hay alguna forma De ganar A ese pedazo De hongo A esa pedazo De cabeza De pene Yo creo Que sí Creo que se puede Ganar Si tenemos Suficientes cartas De hacer De hacernos invisibles Lo matamos Bueno Deck of Souls Chavales Agregaron la whitelist Está muy guapo Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Este juego Se desbloqueará El día 20 de junio De 2024 O sea Mañana O sea Mañana Vamos a pasarnos Este videojuego Al 100% Como todos Los demás Que hemos empezado En este canal Sangarrita La puta bestia La primera run La gana No tiene Ningún rival Es el mejor Es Una puta bestia La puta bestia La puta bestia La puta bestia La puta bestia